Esta canción va dedicada pa' Yulisa Que le quede claro que estoy control y va a controlar en mi cora Ya se la sabe, papá Aquí ando con mis carnales Jorge Miguel Y el Chino Tú eres elegante y no andas complante Yo sé que tú me amas aunque no seas cantante Estamos siempre firmes mirando pa' delante Esta rola es tuya y espero que te encante Estas son mis rimas para mi princesa Que le quede claro no sales de mi cabeza Pero mamacita no me gusta cuando tú te estresas Escucha mamacita a mí me encanta Cuando tú me besas tú me pones loco Tú eres la cura de mi corazón roto Tú eres para mí una flor de loto Este amor es grande el que tenemos nosotros Estas son mis rimas que se las dedico a la princesa De mi vida eres para mí La luz que alumbra mi camino Estas tú y yo Ese es el destino Este amor es grande y clandestino Me siento feliz desde que papá Dios Me puse en tu camino Y tan bien cumplido intervino Ando con mis carnales Jorge, Miguel y el Chino Y estoy consciente de lo que dijo el primo Pido ni a la muerte si para morir nacimos Este amor es grande como una estrella Y duela quien le duela Tú eres la más bella Si tú me pidieras Y si yo pudiera Te bajo una estrella Esta canción va dedicada para Julissa Que le quede claro que esta no sale de mi mente Ni de mi corazón Aquí ando con mis carnales Jorge, Miguel y el Chino Un saludo de parte de estas tres personas Para su Jaina Y un saludo especial de parte del Chino Para Lady Y un saludo de mi parte Para Julissa Que le quede claro que vamos a estar juntos Aunque nos quieran separar Orale Y un saludo especial de chino 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 Bailando Que le quede claro que vamos a estar juntos Gracias por ver el video.